3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 a golpear, no pasa nada, esperate la vuelta y se viene la bomba nuclear, así te voy a contestar, una por una aunque me acote, voy a inventar un acote con las peloteluzes que empie suerte, no pasa nada si me trapeo en una palabra, pero te talapra, por eso ahora llega tu muerte, así, vamos a aclararla despacito, de a poquito, ya te... ¡Cambio! Escuchame, encerra a los que es de membro y no decís nada, a vos sos el pelotudo que van a echar de la manada, porque solamente decís pavada, vos no me vas a ganar, vos no me vas a ganar, de lo goces, haz el objeto, único que sé que tengo tan locos para tirarme y suena modesto, porque date cuenta que en esto de Reina me parece que al toque termino, lo criticás, lo criticás al otro y salgas al primo, porque, ¿sabés por qué?, porque el burrito de mierda, hasta la red escribe, no te cuentes que es tu pelotudo que comenta, solamente por el CIBE, porque date cuenta mi hermano que en esto de Reina lo hago de nuevo, yo estaba mocho, pero igual siendo mocho, guacho conmigo te faltan los huevos, te la voy a acotar una por una, y claro que qué mierda te voy a acotar a vos, si no me acotaste ninguna, porque date cuenta mi hermano que en esto de Reina no creciste, y vamos a hacer reír, porque solamente tu... ¡Pienso! ¡Aplausos! 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 ¡Dale que no voy a estar todo el día grabando! Y vos con un descanso Contra el chef y se sabía que competía yo Entonces porque competiste Guacho, te voy a arruinar, te voy a arruinar Solamente bien coherente mi hermanito Yo te voy a asesinar, porque Al toque se le aplico y al toque sobrepaso Este va al circo pero es el mejor payaso Y va al revés, mi hermano, se le aplico Y único que sé mi hermano que de esta competencia Te quedaste chico, porque sobrepaso Y al toque te le aplico, este es el típico Payaso que se cree el dueño del circo ¡Tiempo! En realidad yo lo calculo Me faltan los huevos hermano, vos los tenés en el culo Mirá enseguida, timas enseguida Lo acumulo, yo del circo soy el payaso Y vos del circo sos el mundo Y así hijo de puta, quedaste más que muerto En realidad te digo, esto no es un concierto Porque me parece Tengo la improvisación Esa vestimenta, no es un concierto requetión Así, mi hermano, me parece No te duela, me señala Si vos escuchás, vos puyuela Que me querías contar a mí, si sos re mocho Por eso enseguida te lo digo En esta mierda yo te copo Oh, políticos no pueden contra mí Si quisieras mi circo Y si te lo dices Como te la puedo clavar Te la clava, clava, la lava Ahora te va a quemar Porque enseguida mi hermano, mi amiga Te va a derrotar Tiempo Tiempo Está re teni, hijo de loco ¿Qué pasa con esto? El calladito que nunca hablaba El calladito que nunca hablaba Está recortador Era calladito cuando iba invitado en la plaza A ver, aquí está el brazo A hacer curado Bueno, la edición no es curado ¿Qué pasa? Tres, dos, uno ¡Aparás al otro! ¡Aparás!